Una de las controversias de esta semana ha sido la reducción por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo del periodo de aislamiento de las personas con coronavirus de 10 días a 7 días. Hay que reconocer que esto no es un evento nuevo, está estado ocurriendo en todas partes del mundo, donde al inicio de la epidemia se recomendaba que una persona para poder salir del aislamiento luego de dar positivo al coronavirus eran 14 días. Después de esos 14 días se tenía que repetir otra prueba del coronavirus 14 días después para poder salir de su casa. Posterior a todo esto, el periodo de aislamiento se reduce a 21, posteriormente a 14 días. Y hoy en día en los Estados Unidos se recomendaba, así como en otras partes del mundo, que una persona diagnosticada con coronavirus del 2019 luego de 10 días de síntomas de la enfermedad se reconocía que era muy poco probable que pudiera transmitir la enfermedad y estas personas se salían del aislamiento, se podían salir de sus hogares a su entorno habitual porque el riesgo de transmisión era casi ninguno. Sin embargo, hoy en día vemos que con la aparición de la variante Omicron, hemos observado cómo la reducción de este tiempo se ha hecho de 10 días a 5 días o a 7 días. Hay que llamar que esto de 5 y 7 días generalmente aplica para aquellas personas que están completamente vacunadas. Repito, aquellas personas que sufren la infección por coronavirus del 2019 y están completamente vacunadas, los estudios demuestran que el tiempo durante el cual pueden mantenerse excretando el virus, o sea, a través de la saliva, a través de las secreciones, pudieran ser potencialmente contagiosas, ese periodo se acorta. Por tal razón, muchos expertos consideran que 7 días puede ser una cantidad de tiempo recomendada. Como estarán viendo en este video, podemos observarlo aquí arriba, podemos apreciar algunos lineamientos franceses del Reino Unido, conocido como Inglaterra también en nuestro país, pero también tenemos un estudio francés en el cual, si ustedes se fijan, todos esos países se van abocando cada vez más a tratar de reducir lo que es la cantidad de días del aislamiento. Hay que llamar la atención que en muchos de estos espacios no se habla de una prueba adicional, ya que, como dijo el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, estas pruebas en ocasiones no solamente son una carga económica, sino que también sobrecargan el sistema de salud dominicano a nivel de los laboratorios, a nivel de las clínicas, a nivel de los diferentes centros de atención en la República Dominicana. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que quizás bajar a 7 días sea una buena idea, una buena opción, recordando que siempre van a existir lo que son las excepciones. Y que por tal razón, personas inmunocomprometidas, personas que tengan debilidad de su sistema inmunológico, personas muy añosas o personas que estuvieron hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos y que a la vez presentaron cuadros severos, quizás para estas personas 7 días no sea suficiente tiempo para poder decir que pueden integrarse de nuevo a la comunidad. Así que por tal razón, lo que recomendamos es que aquellas personas jóvenes con cuadros leves de la enfermedad que hayan sido asintomáticos o que no tengan un cuadro demasiado florido, pudieran simplemente reintegrarse. Algo que se ha pasado por alto es que esta resolución contempla que las personas tengan mínimo 48 horas sin fiebre. ¿Por qué? Porque si una persona se mantiene con fiebre, se mantiene febril, las mismas se supone que todavía tienen la presencia del virus y pudieran ser capaces de pasar la infección. Así que como hemos dicho anteriormente, recordar que las excepciones siempre deberán ser evaluadas por un profesional de la salud. Sin embargo, la gran mayoría de personas con un micrón hemos observado como presentan cuadros leves. Además, otra cosa, generalmente cuando las personas se hacen la prueba de antígeno es porque tienen varios días sintiéndose mal. Y en este sentido, esas personas generalmente cuando se hacen la prueba y la prueba les sale positiva, habitualmente ya tienen dos o tres días, completando en muchos de los casos esos 10 días en los cuales sabemos que la probabilidad de transmisión es casi inexistente. Ese es nuestro punto de ver de esta nueva resolución del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Trabajo, no lo olvidemos. Así que ante cualquier duda, trate dentro de lo posible de contactar a su médico, contactar a su profesional de la salud y así usted tener una visión un poco más clara de lo que está ocurriendo no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Héctor Balcácer, médico y tenista infectólogo, agradeciendo el tiempo que nos dispensa.